No les había contado, pero estoy en una relación. Ya llevamos varios meses y hoy vamos a hacer intercambio navideño con mi chiquistriquis. El intercambio era de 200 pesito, entonces yo compré unos calcetines y un libro. Ya está a punto de llegar y estoy emocionada a ver qué me va a regalar. ¡Ya llegó mi chiquistriquis! ¡Ay, no! ¡Me trajo flores! ¡Ramos! Ven, pásale, pásale. Vamos a hacer el intercambio acá. Al final les voy a mostrar la identidad de mi chiquistriquis. Primero empezamos con sus regalos. Un ramo. Segundo regalo. Un perfume, que es una cajita. Haz tus maletas, nos vamos a un lugar frío. ¡Cupón para viaje sorpresa! ¡Ya no quiero darte mi regalo! Ven para acá, chiquistriquis. ¿Es en serio? No, ahí se me estás bromeando. ¡El intercambio era de 200 pesos! Güey, siempre me tocan los peores regalos en los intercambios y acabas de romper esa maldición, ¿sabías? Un chingo de macarrones. ¿Esto es una pista? Disney, nos mentiste. El verdadero príncipe azul son tus amigas. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. ¿Qué? Estoy muy agradecida por tu regalo, pero yo ya no te quiero dar mis calcetines. Pero bueno, haznos un boxing. ¿Ese es un libro de manipulación? Porque a ti siempre te manipulan y ya no, mamita. Tú tienes que manipular. Y unos calcetines. Pero te amo, muchas gracias. ¿Pero no me vas a decir a dónde vamos a ir? ¿No? O sea, sorpresa. Yo solo sé que hace frío y ya. ¿Puedo creerlo? Y que vamos a ver a dónde me lleva mi amiga la Fuck Boing. Te amamos Naima. Así que bueno, pues los dejo porque tengo que hacer mis maletas y mañana les comparto todo el proceso. ¿Puedo creerlo?